hola qué tal cómo están damas y caballeros caballeros jóvenes y señoritas en especial reciban nuestro más valioso saludo que tengan los mejores de este día de esta noche que estamos viviendo gracias gracias entonces al dios todopoderoso porque aquí estamos con vida y una vida muy tan especial muy tan excelente adiós entonces debemos las gracias sin lugar a duda entonces llegamos hacia la intimidad de sus hogares mis apreciables amigos y amigas que nos están visualizando en cualquier parte de américa latina ya que pues adiós gracias que hoy ya tenemos las virtudes de tener las tecnologías en nuestras manos pues de manera muy especial entonces hoy llegamos con ustedes y nosotros aquí estamos recolectando una ayuda especial para nuestra hermana que fue calcinada ya en en el territorio en el estado de tamaulipas uno de los estados que está en la frontera con eeuu pues de manera muy especial yo creo que de esta forma bueno todos sabemos de las noticias que están en las redes sociales pero bueno entonces si más veamos lo llevan llevamos llegamos con ustedes solamente para darles a conocer ya no es de sernos tan grande o algo por estilo engrandecer las cosas sino que solamente darle a conocer dar a conocer que el pueblo de concepción tutuapa está unidos solamente la unidad hace la diferencia gracias a dios que es un municipio que siempre ha estado con las páginas que tiene proclamando algunas situaciones que pasa a nuestro alrededor y me da mucho gusto también saludar a todos el pueblo de concepción tutuapa pero somos de exacto ya no pues de esta forma estamos haciendo para que otras familias nos pueden seguir los pasos y así solamente podamos hacer llegar la ayuda ya que pues ya que de alguna y otra manera dios nos dejó dicho que uno de los mandamientos que hay que amar primeramente a dios y al prójimo así no me hace equivocar que es uno de los mandamientos muy especiales que nuestros ancestros llegaron para que nosotros podamos seguir esos mandamientos y así solamente podemos llegar a tener éxitos en la vida saludos